Si alguien pregunta, ¿a quién atiende un sexólogo? Seguramente la primera respuesta que se nos cruzaría por la cabeza es que atiende a personas con problemas en su vida sexual. En teoría es cierto, pero en la práctica los sexólogos concuerdan en que asisten a parejas con problemas de intimidad. Así es, y hay que comprender por intimidad la relación que se crea entre los miembros de una pareja, la complicidad que les hace compartir secretos, historias, placeres, recuerdos que solo ellos conocen. Es por eso que la complicidad es el peldaño más alto en una relación, no por nada en un juicio un cónyuge o pareja puede no declarar en contra de su esposo o novio, ya que son cómplices. En ellos existe la intimidad y el secreto que solo ellos comparten. Ahora, esto suena muy romántico, hasta iluso, pero la complicidad y la intimidad se han probado en varios estudios, los cuales indican que las parejas que son más felices lo logran cuando tienen grandes dosis de afecto, complicidad, comunicación y que viven la sexualidad de forma positiva. En cambio, las parejas que apenas tienen complicidad, que aún viviendo juntos apenas se prestan atención, que no hay contacto, que además casi no se expresan afecto, unido a una comunicación negativa o una vida sexual pobre, tienen más dificultades para continuar juntos. La complicidad en pareja es uno de los aspectos más importantes dentro de la relación e implica un entendimiento profundo, que implica empatía, comunicación, cercanía entre ambos. Por ello, para llevar una relación sexo-afectiva sana, la intimidad y complicidad deben estar presentes. La complicidad nos permite experimentar, escapar de la rutina, compartir nuestros deseos, fantasías, sabiendo que frente a nosotros tenemos a alguien en quien podemos confiar, que se preocupa por nosotros. No por nada, los dos terrenos por excelencia en donde se necesitan cómplices son en la guerra y en el sexo. Una película sorprendente con pareja plena de intimidad es Nueve Orgasmos, en donde vemos a una pareja amante del rock and roll que comparten un proyecto de vida, van a conciertos, pasan largas tardes de sesiones sexuales. Es una peli en donde hasta los actores tuvieron que desarrollar intimidad, relaciones sexuales reales, no simuladas. Así que ahí ustedes podrán dar pie con esta película, tal vez a encontrar una mayor intimidad. Para Diálogos en Confianza, Fernanda Tapia.